Buenas tardes, agradezco a la Junta Directiva de ACADY por su invitación y sobre a todos a ustedes por su paciencia y resistencia de estar un sábado a esta hora escuchando estos temas. Nos corresponde tocar una patología frecuente en la medicina general y en la medicina especializada como son las hepatitis virales A y E. La hepatitis A es una inflamación aguda ocasionada por un virus RNA, es el prototipo de la infección de transmisión fecal oral, por lo tanto en nuestros países donde tenemos condiciones sanitarias aún no ideales en la mayoría del país, es una vía de transmisión común. El curso clínico es variable, tradicionalmente en las escuelas de medicina se le mencionaba al médico general que esta era una hepatitis benigna, que era una hepatitis que le tenía que dar a todos los niños y que se iba a autolimitar y que no dejaba secuelas. Pero con el conocimiento de la infección en muchos sitios del mundo, ese curso clínico puede ser el tradicional descrito en la infancia, pero puede ser una enfermedad grave con mortalidad. También han existido tradicionalmente en la medicina las curaciones a base de dietas para esta enfermedad, basadas en mitos cromáticos como no consumir alimentos amarillos, el reposo en cama obligatorio y ciertos caprichos gastronómicos como la cuajada y el melado para recuperar el hígado más rápidamente, lo cual son definitivamente mitos. No entraremos a hablar sobre minucias taxonómicas, recordar que hay seis genotipos, el uno, dos y tres afecta a humanos y cuatro, cinco y seis primates no humanos, recordar que nosotros seguimos perteneciendo a ese género. Nos interesa la epidemiología, sigue siendo una infección de altísima prevalencia en el mundo y esa prevalencia definitivamente está ligada a condiciones medioambientales. América Latina, a pesar de su supuesto desarrollo material, sigue teniendo una endemicidad muy alta en sitios de, por ejemplo, el Caribe. En Colombia tenemos zonas de alta endemicidad, Costa Caribe, etcétera, el Chocó, donde estudios serológicos han demostrado que niños en la edad escolar ya tienen un 90% de cero positividad. O sea, seguimos siendo un modelo de transmisión igual que la encuesta nacional de salud de 1964, que ustedes no sé si la oyeron mencionar, que fue un gran esfuerzo en la medicina pública en Colombia, donde arrojó resultados similares. En 50 o más años, seguimos con un espectro similar. El mapa, pues el color rojo, muestra las zonas de alta endemicidad, nosotros seguimos perteneciendo a esa zona y vemos que de acuerdo al desarrollo material, los países en verde, países ricos o de la OBGE, tienen muy poca prevalencia, sin embargo, no ha desaparecido a pesar de su desarrollo y de otras medidas. Entonces, existe también un problema de subregistro. No sabemos cifras exactas y menos en Colombia, donde a pesar de que las hepatitis virales son enfermedades de notificación obligatoria, a veces nos saltamos esa norma. Como el curso generalmente es benigno, mandamos el paciente para su casa a guardar reposo y no notificamos a la autoridad. Entonces, sigue siendo una patología de altísimo subregistro en nuestro país. Este es un ejemplo de las paradojas estadísticas, donde vemos las diferentes divisiones geográficas de Colombia, está resaltado Bogotá y Cundinamarca, que es el área de influencia de mi sitio de trabajo, pero ustedes observan que zonas con muy poco desarrollo, como el Chocó, tiene incidencias menores. Tiene que ver un sesgo de población, obviamente Bogotá tiene 20 veces o 25 más la población de esa zona, pero también las condiciones en esos sitios del país, hace a que haya un subregistro máximo de la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Ya, definitivamente contaminación fecal. Nosotros observamos altos picos de transmisión en periodos post-vacacionales. En Bogotá, observamos que después de las vacaciones de diciembre, de las vacaciones de Semana Santa, de las de mitad de año, aumenta el pico de la enfermedad, transmisión fecal oral, pero no es la única manera. Se ha descrito por contacto sexual, por medicamentos parenterales, por fomites, aumenta en condiciones de hacinamiento, el personal de salud y sobre todo una cosa importante. Nosotros seguimos teniendo el mito que a todos nos dio hepatitis A de pequeños y que por lo tanto estamos inmunizados. Y resulta que en el personal de salud, cuando salen a hacer su práctica rural, no van inmunizados. Y van a sitios de alta endemicidad y muchos de esos adquieren por contaminación fecal una hepatitis A. Lo vemos en viajeros que van a Cartagena, Coveñas, esas zonas, donde consumen alimentos en base a hielo de dos ortografías, raspados a las famosas ostras, a ceviches. O sea, observamos que gente que pensaba que estaba inmunizada, no lo está y está adquiriendo la enfermedad por fuera de la infancia. ¿Y qué connotación tiene eso? Que el periodo de incubación, pues es variable en promedio de un mes. Después del contacto sabemos que se ingiere, el virus hace una replicación enteral, viaja por la puerta, ingresa al hígado y produce la inflamación y la respuesta celular inmune de los pederos, que es el que va a producir la necrosis. Este es el diagrama clásico de todos los textos de medicina, donde observamos la ingestión del virus, el periodo de incubación sin síntomas. Posteriormente, el paciente presenta síntomas, generalmente el primer síntoma es la coluria, no es la ictericia, es la coluria. Posteriormente desarrolla síntomas sistémicos, astenia, dinamia, anorexia, etcétera, dolor abdominal y un porcentaje desarrolla ictericia. Recuerden eso, por favor. La mayoría de los casos, especialmente en niños y adolescentes, son anitéricos. Van a consultarnos después de las vacaciones en Leticia, por malestar general, fiebre, anorexia y diagnosticamos dengue o chikungunya, porque no se puso itérico. Si se pone itérico es más fácil el diagnóstico, la maestra lo devuelve del colegio. Los compañeros del trabajo no se le acercan y le dicen que se vaya para la casa. Y entonces el médico pide sus exámenes y vamos a ver una elevación de aminotransferazas, importante, son 20, 30 veces los niveles del laboratorio. O sea, en una hepatitis viral A, vamos a encontrar transaminazas de niveles de 2.000 y 3.000 fácilmente. Encontraremos bilirrubinas elevadas y básicamente eso. En ese momento, pues el diagnóstico serológico de la infección se tendrá que fundamentar en la presencia de la inmunoglobulina que responde inicialmente a la infección, que es la inmunoglobulina de la clase M. Y observamos que repetitivamente los médicos piden inmunoglobulina de la clase G, la cual no se ha positivizado y por lo tanto no hay diagnóstico. Entonces, repetimos la clase de incubación pre-itérica, los síntomas generales. Cuando se ponen itéricos es muy fácil el diagnóstico. El segundo periodo que es variable, donde el paciente está amarillo, el niño está amarillito, no lo dejan ir a la escuela, tiene síntomas y dependiendo del grado de colestasis, podrá tener prurito, que es otra manifestación en algunos pacientes. Y posteriormente el paciente entra en periodo de convalescencia y mejorará. Volvemos. Los niños menores de 10 años hacen poca itericia, pero los adultos hacen más síntomas, son más sintomáticos, la enfermedad es más mórbida, más mórbida y hay más riesgo de complicaciones graves. Formas atípicas y es importante que conozcamos eso. Formas atípicas. Hay pacientes que se ponen itéricos. Perfecto. Uno espera que entre dos y cuatro semanas resuelva el cuadro y que el paciente se reintegre a sus labores. Y un mes después el paciente sigue itérico. Y sigue anoréxico. Y tiene acolia. Y tiene prurito. Y entonces vuelve al consultorio pensando de que no tiene una hepatitis A o que tiene algo diferente mucho más grave. Las bilirruinas obviamente van a estar persistentes y simplemente es una forma colestásica que va a prolongarse en el tiempo un poco más. Que no tiene ninguna connotación de mayor riesgo de deterioro de su función hepática. Y que es importante hacerle entender a los pacientes que esta hepatitis, así sea en forma colestásica, no va a producir cronicidad. Obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías colestásicas. En esta diapositiva se menciona la cirrosis biliar primaria. Recuerden drogas. En Colombia utilizamos demasiados medicamentos. Colombia es un país de venta libre de medicamentos. Algunos son hepatotóxicos y muchos producen colestasis. Otra forma atípica. El paciente mejora. Perfecto. Superó su malestar, su anorexia, su pérdida de peso. Entró en fase anitérica y posteriormente otra vez lo tenemos enfermo. Otra vez se pone itérico. Otra vez se eleva amino transferazas. Y nuevamente está sintomático. La misma situación. En ese caso nos toca descartar otras causas de hepatitis. ¿Cuáles? Insisto en los medicamentos. Otras formas de hepatitis virales. Alcohol. En las formas de recaída hay que descartar otras causas. Pacientes de formas atípicas sostenidas. Pueden durar mucho tiempo, inclusive más de seis meses, pero menos de nueve meses con la inflamación que se manifiesta por la elevación de las aminotransferazas, con manifestaciones clínicas y puede detectarse el virus en sangre de manera sostenida. Tiene estos pacientes respuestas inmunológicas complejas y en estos pacientes con una respuesta inmune alterada, se ha visto mayor asociación de patologías autoinmunes en otros órganos. Articulaciones, riñones, sistema nervioso central y periférico. También en Bogotá tenemos picos de síndrome de Guillain-Barré. Este debe ser un pico. Cuando empiezan nuestras lluvias, empiezan a enfermarse nuestros pacientes, sobre todo a hacer infecciones entéricas. Y en cuestión de semanas muchos empiezan a hacer manifestación neurológica. No es lo común, pero hay que pensar. Hepatitis fulminante. ¿Se puede uno morir de hepatitis A? Sí. ¿Y por qué si es una enfermedad venina que solo le da a los niños? Porque eso es mentira. Porque le puede dar a cualquiera. E inclusive en los niños, así tengan tendencia a hacer un curso más venino, también pueden presentar una hepatitis fulminante, una falla hepática con mortalidad. Pero el mayor riesgo lo tenemos los adultos. A mayor edad, si desarrollamos una enfermedad como esta, tenemos más riesgo. Y sobre todo los pacientes que tienen enfermedades hepáticas previas. Si tiene una hepatitis de otro origen, inmunológica, otro tipo de infección, por alcohol, etcétera, 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 y adquiere una hepatitis A, el riesgo de complicación es muy alta con una mortalidad inmensa. De hecho, cuando uno de los pacientes con enfermedades crónicas o con cirrosis ya diagnosticada y establecida, reingrese a su institución porque se puso enfermo, porque se puso itérico o entró en encefalopatía, por favor, piensen que hay que descartar siempre que haya sido una sobreinfección por este virus. Laboratorios. Observamos en los centros de referencia, cuando nos llegan los pacientes, lo mismo que a veces el médico general no tiene mucha orientación cómo hacer el diagnóstico. Mencionamos, en los que se ponen itérico y se hacen importante colestasis, los marcadores son bilirubinas, fosfatas alcalina. Las aminotransferasas se elevarán mucho. Generalmente, 2.000, 3.000 unidades internacionales. La relación de aminotransferasas, ¿cómo está descrita en la diapositiva? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con los elementos epidemiológicos. En la guardería hay más niños itéricos, que sí, que hay tres niños itéricos, existe una alta probabilidad. Con la noción de viajes recientes a regiones endémicas o hiperendémicas. En Colombia, costa atlántica, costa pacífica, Amazonia. El consumo de alimentos poco procesados, crudos, también es un factor de riesgo. La sintomatología, cuando hay sintomatología. Y definitivamente tenemos que hacer el diagnóstico serológico. ¿Cuál prueba nos dice que es una hepatitis A aguda? Les mencioné la inmunoglobulina de la clase M. Ahí está el periodo de cómo se aparece y es la que debemos pedir. Generalmente uno observa que piden inmunoglobulinas totales, hoy piden inmunoglobulina G. La inmunoglobulina de la clase G será positiva después de una infección o en un paciente vacunado e indica inmunidad de por vida. Existe la vacuna. Existe la vacuna en el mundo. Ahí están mencionadas varias. Y existe hace varios años. Si existe una vacuna, ¿por qué no la utilizamos? En los niños se debe utilizar sistemáticamente. El problema es de acceso a este tipo de vacunaciones. Existe una vacunación para los adultos. La recomendación a ustedes, que son personal de salud, determinen su estatus serológico, por favor. Sepan si tuvieron la hepatitis A y si no la tuvieran, inmunícense. Porque ustedes están en riesgo de contraer la enfermedad. En los casos de contacto con pacientes infectados, existe una inmunoglobulina como profilaxis, que es costosa, es efectiva, pero vale la pena. A pesar de que el costo económico puede ser alto, es más costoso la incapacidad generada por una enfermedad. Si existe la necesidad de colocar inmunización pasiva con inmunoglobulinas, hay que tomar la decisión. Porque la mortalidad es muy costosa. Y el riesgo de complicaciones supera con creces el costo económico. Tratamiento no existe. Ni la cuajada con melado, ni la astinencia del jugo de maracuyá, ni ese tipo de cosas, son mitos. El reposo se lo dará la severidad del cuadro clínico del paciente. Generalmente en los niños no hay necesidad de hacer nada. Está limitada la inasistencia a su guardería por el miedo de la profesora a que los demás niños se contaminen. En el ámbito laboral, está determinada por el miedo de los compañeros a que fulanito despegue la enfermedad. No existe un tratamiento específico. Ni dieta, ni reposo. Limitación de la actividad física tampoco ha demostrado que cambie el curso. Tener cuidado con fármacos. Volvemos a insistir. Cuidado con los fármacos, especialmente los de metabolismo hepático y de toxicidad hepático, como el que menciona la diapositiva. Conclusión, la hepatitis A no ha pasado. Existe en nuestro medio, sigue siendo una enfermedad prevalente y todos no tienen el curso clásico. En los pacientes que se aparten del curso clásico, sospechemos y diagnostiquemos. Y por favor, vacunémonos. Segunda, infección entérica con compromiso hepático. Menos conocida. Nos la mencionaron hace unos 15 años que hubo una epidemia en Filipinas y mataba a señoras embarazadas. Que en México parece que sí. Lo mismo, lo mismo la taxonomía, recordad que es un virus RNA, con esos nombres en latín que son difíciles de pronunciar. Y que a diferencia del anterior, tenemos cuatro genotipos. Esos cuatro genotipos, importante. Los uno y dos son exclusivos de primates, entre ellos primates humanos y no humanos. Y causan infecciones agudas, hepatitis agudas. Los otros genotipos, tres y cuatro, se han identificado en humanos, animales como vacas, cerdos, cabras, camellos, venados, etcétera, etcétera, etcétera. Y causan enfermedad aguda y crónica. Y el genotipo 7, recientemente identificado en camellos y en humanos. Esto ha sido en el norte de África. O sea, que estamos viendo un nuevo virus a nuestro abecedario de las infecciones hepáticas. Importancia. Que de ser una novedad de unas epidemias filipinas o mexicanas con una alta mortalidad en mujeres embarazadas, las encuestas serológicas demuestran que es un virus de distribución mundial. Más casos al año que el anterior. Veinte millones de casos al año registrados por la OMS. ¿Sí? Y lo mismo o muy similar que la otra. Solo la minoría hace el cuadro de hepatitis infecciosa. Solo la minoría hace el cuadro clásico de ittericia, coluria, colia, más la playa de síntomas constitucionales. Y mata gente. Lo mismo. No es una enfermedad benigna. Puede matar a muchas personas en el mundo. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo la hepatitis A? Aguas contaminadas. Si en este momento sabemos que el 40% de los municipios colombianos no tienen disponibilidad de agua potable de calidad. Tenemos riesgo. Alimentos. Carnes y leches contaminados. Transmisión por animales. Transmisión zoonótica con saliva, heces, orinas, etcétera. Secreciones y fluidos animales. Por transfusiones. De madre a hijo. Y de persona a persona. Entonces tenemos múltiples vías de transmisión de una enfermedad prevalente con una gran tasa de personas asintomáticas y por lo tanto creíamos que no existía. Período de incubación similar, muy parecido al otro, de dos a diez semanas. Lo mismo. Mayoría de personas diagnosticadas con infección viral aguda, dengue, chikungunya, etcétera, 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 etcétera. Minoría hace el cuadro astenia, adinamia, anorexia, dolor abdominal, coluria, hiptericia, acolia. Algunos falla hepática, fulminante falla hepática aguda. Y lo que se mencionó en las epidemias, en las mujeres en embarazo, la mortalidad puede ser muy alta. Por eso llamó la atención en esa época. Sigue siendo un dato llamativo en los diferentes sitios donde se presentan brotes epidémicos. Se asocia a mayor carga del inóculo, mayor severidad de la enfermedad. Si yo consumo un alimento, un agua contaminada con una alta carga bacteriana, tengo más riesgo de hacer la enfermedad manifiesta clínicamente. A menos inóculo, por ejemplo, en un alimento parcialmente cocinado, una carne de venado, como le gustan a ustedes, tipo medio azar, menos inóculo, pero no elimina el riesgo. Formas clínicas. Entonces, existen fenotipos 1, que producen formas agudas especialmente. Otros genotipos también pueden producir formas crónicas. Y las formas crónicas se han observado en pacientes con inmunosupresiones adquiridas, en pacientes trasplantados especialmente de riñón e hígado, con terapia inmunosupresora, en otros pacientes con enfermedades hepáticas presentes como alcoholismo y infecciones por virus B y C. E importante, muchos pacientes que hemos rotulado de hepatitis criptogénica, o sea, no encontramos el origen. Esa franja en la famosa diagrama de torta o pastel, de hepatitis, causas de hepatitis, alcohol, viral B, viral C, etcétera, siempre tenía una franja de hepatitis criptogénica. Con el tiempo ha ido cambiando, cada vez es más pequeñita esa franja de hepatitis criptogénica, porque cada vez los médicos piensan en etiologías y la tecnología ha desarrollado técnicas de diagnóstico. Muchas de las famosas hepatitis criptogénicas se han demostrado que son infecciosas por el virus E. ¿Por qué se ha fallado? Se han devanado los sesos muchos investigadores internacionales. ¿Por qué hemos fallado en encontrar una enfermedad tan prevalente? Uno, porque si no hay síntomas, pues la gente no va donde el médico. Si hay una infección subclínica, nadie va donde el médico. Y vimos que el 80% puede cursar subclínicamente. Dos, porque el paciente se enferma, pero el médico no piensa en la hepatitis E, piensa en otras causas. ¿Cierto? Tres, porque la infección es indistinguible. El médico piensa en otras causas, entonces dice, este paciente debe tener una hepatitis A. Le pide las pruebas, pero no sale A, pero ahí se queda. No busca otras causas. ¿Sí? Entonces, es una infección que no se logra distinguir de otras. Otro, porque el paciente es conocido como una, tiene una infección crónica. Tiene una infección por hepatitis B, una infección por hepatitis C, tiene un VIH, SIDA, etcétera. Otra enfermedad. Y el paciente recae. Y el médico tratante no descarta la hepatitis E como causa de recaída. Mencioné en la hepatitis A, muchos de estos, no muchos, pero sí algunos pueden hacer manifestaciones neurológicas. Volvemos a nuestro famoso síndrome de Guillain-Barré, que en Bogotá tiene picos. Muchos casos de Guillain-Barré que no se encontró la causa, es una hepatitis E. El neurólogo no tiene conocimiento, no la diagnostica. Y esta otra manifestación neurológica que no es frecuente, neuroalgia amiotrófica, es un problema del plejo brachial especialmente, con dolor y pérdida de la fuerza de los miembros superiores, es otra de sus manifestaciones y no se piensa. Errores diagnósticos, fuera de que no pensamos que existan. Pues no tenemos pruebas. Y no es fácil encontrar pruebas para la hepatitis E. Uno, porque la epidemia, la determinación del virus en sangre es transitoria, no dura mucho tiempo. Se necesita laboratorios con tecnología importante que no tenemos. Segundo, porque las heces, las virus en las heces, también tienen una corta duración. Y lo otro, es porque las diferentes estuches comerciales para el diagnóstico, han variado mucho en sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Se mencionan dos, esto es una encuesta que hicieron en Indochina, el sudeste asiático. La primera prueba, la WRA, es la primera prueba que sacó el Instituto de Salud del Ejército de los Estados Unidos, el Walter Reed, y posteriormente, 10 años después, se sacó otra prueba. La primera mostró una sensibilidad del 54% y la segunda del 94%. O sea, que se cree que al menos la mitad de los pacientes que fueron negativos con la primera prueba, serán positivos con la primera, con la segunda, perdón. Tenemos problemas de diagnóstico. ¿Cómo es la epidemiología? En países en desarrollo, cero prevalencia, alta. Transmisión orofecal, genotipo 1, lo mismo asintomática en niños, a mayor edad, más riesgo de enfermedad, no la diagnosticamos. ¿Por qué no pensamos en ella? Porque no tenemos recursos diagnósticos. Epidemiología en Estados Unidos, Canadá, Europa. Cero prevalencia variable y en aumento. ¿Ellos por qué creen que está aumentando? Por las migraciones masivas. Migración masiva del Medio Oriente, de África, etcétera, de México, etcétera. Mayor frecuencia de genotipos 3, 4, mucha zoonosis en ellos. Zoonosis y alimentos contaminados. Las formas sintéricas son más frecuentes en los hombres de edad avanzada. En Colombia, ¿qué hay en Colombia? En cerdos, esto es en Antioquia. ¿Por qué Antioquia muestra los mayores estudios? Antioquia es el departamento de Colombia de la mayor producción porcina y mayor consumo de carne de cerdo per cápita. Entonces, Gutiérrez, en una revista de veterinaria, estudió 30 granjas antioqueñas y sorpresa, encontró que el 57% de esos cerdos tenían en ese momento serología de hepatitis aguda y que el 100% de los cerdos tenían antecedentes. Encontraron virus en las heces. En Antioquia, otro autor, en una revista de veterinaria, 150 animales, detecta virus en heces en el 27%. En Colombia, aunque es norma, toda granja de pollos, cerdos, etcétera, etcétera, debe tratar las aguas residuales. Falta ver si eso se cumple. La mayoría de esas aguas son vertidas a fuentes de agua de las cuales se alimentan municipios río abajo. Doctor Martínez, le queda un minuto. Bueno, en humanos, para acabarlos de asustar. Estudio Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional de Colombia, en sueros de diferentes regiones de Colombia. Encuentran, miren, 25% de inmunoglobina E, M6%, genotipos 3 asociados a cerdos y encuentran con infecciones con otras hepatitis, los que les mencionaba. A pesar de que yo piense que este señor tiene una hepatitis B, yo debo saber si también tiene una A, una C o una E. Otro estudio, en trabajadores de granjas, una alta positividad. Tratamiento, la enfermedad aguda es autolimitada. En falla hepática, remisión para manejo por grupo de trasplante. La forma crónica, se puede tratar con terapia antiviral. Rivavirina es la elección para este tipo. Vacuna, existe vacuna en la China en este momento. Está en estudios preliminares, no se ha comercializado en todo el mundo. Conclusión, les quería contar de que las formas de hepatitis entérica existen y seguirán existiendo y que el médico general tiene la obligación de pensar en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Y para terminar... Gracias. Gracias.